La niña británica Madeleine McCann está muerta y el autor del asesinato puede ser un hombre alemán de 43 años que está actualmente preso y que cuenta con antecedentes por delitos sexuales también contra menores. Esa es la sospecha de la Fiscalía Alemana de Braunschweig que a través de su portavoz Hans Christian Wolters incidió en que el caso está siendo tratado como un homicidio. Aunque el portavoz declinó dar más detalles acerca de la identidad del individuo, la Fiscalía Alemana sí señaló que el hombre vivió en el Algarve portugués entre 1995 y 2007 en el entorno de Praia da Luz donde desapareció la niña mientras sus padres cenaban con unos amigos en un restaurante cercano. El ahora sospechoso vivía en Portugal de trabajos ocasionales en la hostelería y gastronomía y se le atribuyen también delitos contra la propiedad, robos en hoteles o establecimientos vacacionales así como asuntos relacionados con la droga.